Nuestro contacto inicial con las lanas, con las manualidades, con los accesorios, con la moda, me viene desde pequeña. Eso comenzó en mi casa y tiene que ver mucho con las mujeres de mi casa, tanto de la parte materna como de la paterna. Ya cuando me fui a estudiar a Medellín Bachillerato, entonces mi abuela paterna le encantaba tejer y me empezó a enseñar a tejer en dos agujas, el crochet, varias técnicas y pasábamos tardes enteras hablando y tejiendo. Siempre pensaba tengo que llegar a tener mi propio negocio porque siempre he querido ser empresaria, ser emprendedora y desde ahí nació toda esa historia de Beatriz Luna. Beatriz Luna es una microempresa que tiene esas ganas de innovar, de tener un buen producto a través de unos buenos materiales y pensando siempre en la mujer, en que la mujer puede llevar un accesorio que sea sencillo pero que sea elegante al mismo tiempo. No utilizo agujas, simplemente mis dedos y voy ensartando hilos y entrelazándolos para llegar a lo que es este, el diseño final, el cuello. La técnica la mezclo con colores y juego mucho con los colores de la naturaleza y también con las tendencias. Cada diseñador tiene una historia que contar a través de lo que hace. Cuando ya tú has invertido tiempo en ese diseño, en ese producto que quieres sacar, cuando ya lo ves elaborado, yo creo que es la parte más satisfactoria para uno. Mi nombre es Beatriz Luna, mi pasión es la elaboración de cuellos, esta es mi historia, mi estilo.